¡Asesino! ¡Buen provecho! ¡Vamos allá! ¡Aribarte! ¡A las leyes! ¡A los hombres! ¡Qué, qué! Camelito fuerte, taña burlina, Camelito fuerte, taña burlina. ¡A tu pequeñuelo, a la mambina! ¡A tu pequeñuelo, a la mambina, la mambina! Vivero, va papelina, decídense ¡Ale la mamila, javi! No seas rata, vieja Y yo te lo dije, javi ¡Adiós, bebé! Bebé, ese buenito, ¿sabes qué llegó? Bebé, ese buenito, ¿sabes qué llegó? Que ya está puesto Michel, ya me gustó Este fue el mensaje, ya me gustó ¡Vamos Mila! 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 ¡Bero que hay más cero de show! Ay, Dios Hay que sonarlo Hay que sonar 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 Hay que sonar